PTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Tiki March, Close to Home. Beirut, Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120, en Doral. Tome CIMAX y llegue a los 80 sintiéndose de 40. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al cierre. Hoy 9 de octubre. Es un gusto compartir con ustedes y llevarles además todas esas informaciones que se han desarrollado en esta jornada. Tratar de analizarlas y contar con la opinión de quienes saben un poco más de la materia. Hoy habló el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Toma la palabra en el Parlamento. Se hace viral un video que para muchos puede ser inclusive hasta sanador. Porque yo creo que teníamos tiempo, que no escuchábamos a alguien decirle así directamente a alguien que defiende al régimen, a la dictadura de Venezuela. Bueno, sal a la calle. Camina conmigo. Vamos a ver cuál es la reacción de los ciudadanos venezolanos. Yo no voy a describir más esto. Simplemente lo voy a compartir con todos ustedes. Al jefe de él, les reto y avisenlo. Llámenlo, llámalo al jefe. Y les quiero reto a caminar por cualquier calle de Venezuela. Por la que quiera, vámonos para la calle a caminar por cualquier calle que quieran. A ver qué dice la gente. A ver qué es el paixazo de Venezuela. Vamos a darle. Vamos a caminar por cualquier calle. Les doy el reto hoy. Venezuela entera es testigo del reto. Al jefe de ustedes, el día que quiera, en la calle que quiera. Vamos a caminar a ver quién es el payaso, el cobarde, quién le da la cara al pueblo de Venezuela. Llévense la propuesta, diputados. Es sencillita. Elección presidencial realmente libre. Consejo de Estado y separación de los cargos. Es sencillita. ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver si de verdad vamos a perseguir a los irregulares. Vamos a ejercer soberanía. O es una cantaleta para seguir distrayendo atención del pueblo de Venezuela que necesita comida, agua, medicina, electricidad y soluciones. Que pasan por la presidencia. Que pasan por la elección presidencial. Vamos a despojarnos, pues. Dejen la cobardía. Vamos a responderle a nuestra gente. Vamos a responderle a los venezolanos que hoy claman por cambio. Y ese 24 de octubre, diputados, vamos a las calles con el suria a defender a nuestros venezolanos. A defender a nuestra gente. Porque ese es el mandato que tenemos como parlamentarios. A ver si sigue la cantaleta y la verdadera de retórica. Y además, paradójicamente, hoy Timoteo Zambrano dice que la reincorporación de diputados del PSUV generará un equilibrio en el Parlamento. Bueno, nosotros vamos a iniciar este programa con una diputada venezolana que se encuentra acá en la ciudad de Miami. Por eso la hemos invitado, Nora Bracho. ¿Cómo estás? Además, representante del Zulia, dignamente. Allí en el Parlamento. ¿Te hizo falta estar en el Parlamento para aplaudir al presidente Juan Guaidó? Sí, por supuesto, con mucha emoción, compromiso por nuestro país. De verdad que, como lo veníamos conversando, este tipo de manifestaciones, de retos, también nos hace falta para que entendamos que tenemos este compromiso de lucha por Venezuela, por nuestro país, por los que más sufren. Y que es un reto para nosotros, es un reto que día a día nosotros enfrentamos con todos los peligros, con todas las situaciones adversas, pero aún así estamos allí en el Parlamento. Y no solamente en el Parlamento, en cualquier calle de Venezuela. Retamos al oficialismo a que salgan para escuchar a la gente, porque no pueden hacerlo. Nicolás Maduro no puede caminar tranquilamente por ninguna parte de Venezuela sin que reciba un mangazo, un mangazo diciéndole, vete ya. Como lo recibió en estos días que salió como reinita del pueblo hace unos meses y le lanzaron un mango en la cabeza, y le lanzaron cosas, y le lanzaron objetos, y ese reto él no lo puede, no lo puede superar. Porque es que tiene un rechazo total, profundo, por parte del pueblo venezolano. Así que no es lo mismo estar luchando por Venezuela que pretender como Nicolás y sus acólitos seguir atornillados en el poder. Porque han sido una cuerda de delincuentes que han querido y han pretendido dirigir nuestras vidas durante todos estos años. Pero a pesar de todo, nosotros aceptamos el reto. Nosotros decimos el 24 vamos a salir nuevamente a la calle a luchar por Venezuela, a exigir la salida de Nicolás Maduro y a exigir que de una vez por todas ellos salgan de nuestra existencia. Fíjate Nora, comenzar el programa con este video de Juan Guaidó que es sin miedo y haciendo ese reto puede ser para muchos alentador porque a veces sienten que se ha plasmado todo, que está como achinchorrado el movimiento para recobrar la democracia en Venezuela y que no se avanza como muchos pensaron que se podía avanzar desde comienzos de este año 2019. También en muchos momentos, de hecho hemos entrevistado aquí a quienes están defendiendo la democracia pero aseguran que el presidente encargado Juan Guaidó debe hacer esa función como tal, como presidente encargado no como presidente de un grupo colegiado no esperar que los partidos de oposición se pongan de acuerdo porque eso como que allí le pone techo a todo el proceso. ¿Qué opinas? Mira, realmente hemos hecho lo que hemos debido hacer poco a poco hemos generado condiciones no solamente para lo que hoy estamos viviendo que es el apoyo del mundo. Mira, te voy a poner un ejemplo. El año pasado que estaba presidiendo Omar Barbosa la Asamblea Nacional, yo le decía mire doctor, tenemos que hacer algo porque nos están atocando demasiado por las redes porque estamos en esta situación y la gente dice que nosotros no estamos haciendo nada y fíjate que tanto es así que en las encuestas decían que había un rechazo por los diputados que había un rechazo por la Asamblea Nacional y él me decía, mire mija, quédese tranquila quédese tranquila, sabemos que estamos en momentos adversos pero nosotros vamos a entregarle en enero la Asamblea Nacional como único poder legítimo reconocido por todo el mundo a el próximo presidente encargado de Venezuela y esto es un proceso que es duro que a lo mejor es lento y no tiene los tiempos que nosotros queremos porque es que nosotros no vivimos en Narnia nosotros estamos padeciendo exactamente lo mismo que pasa cualquier venezolano que no tiene electricidad, que no tiene agua que no hay transporte colectivo que no hay gas doméstico que no tiene hospitales que las clínicas no funcionan por muy privadas que sean en donde usted va a comprar algo en un supermercado y los precios están dolarizados en donde Caracas es una burbuja pero en el resto del país estamos en unas condiciones caóticas y a pesar de todo nosotros estamos dando esta pelea a pesar de todo nosotros seguimos en esta lucha por Venezuela y por la restitución de la democracia y él me dijo esperemos el tiempo que tengamos que esperar y la historia nos da la razón porque nosotros en mayo le dijimos en ese momento me lo dijo el doctor Omar en mayo nosotros presentamos el 20 de mayo ellos hicieron unas elecciones espurias e inmediatamente el 23 nosotros dijimos esas elecciones son unas elecciones ilegítimas son unas elecciones que fueron un teatro e inmediatamente se lo informamos a todo el mundo y fuimos a todas las embajadas y les dijimos aquí están estos señores presentando un presupuesto a la Asamblea Nacional Constituyente que también es espuria aquí están estos señores presentando una ley de endeudamiento para Venezuela a la Asamblea Constituyente y no lo legal que debía ser presentarlo a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela presentamos nosotros un trabajo que hoy día cosechamos eso que sembramos el año pasado y la gente a lo mejor diría bueno es que esta gente como lo decían no están haciendo nada pero en estos momentos nosotros recogemos los frutos de que reconozcan a Juan Guaidó más de 55 países como presidente encargado de Venezuela en donde más de 100 países reconocen a la Asamblea Nacional como único poder legítimo de Venezuela y para qué les sirve eso al venezolano pues les sirve para seguir avanzando en lo que es la recuperación de la democracia justamente Nora cómo seguir avanzando quienes están en este momento en el poder en Venezuela aunque no sean reconocidos por muchos países y no tengan ni siquiera el apoyo popular estamos hablando de un grupo autoritario de la dictadura que tienen vínculos con grupos irregulares con el narcotráfico y lo que están allí es defendiendo sus propios intereses ¿qué más le queda por hacer a Juan Guaidó como presidente encargado? ¿qué más puede hacer el Parlamento? tu respuesta al regreso de esta pausa ya regresamos con mucho más estamos en el cierre en la señal de BTV nos vemos en la tray